Bien, estamos en presencia del ministro Máximo Nieves Correa, quien es el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Villa Altagracia, a quien vamos a interrogar brevemente sobre el proceso de instalación de la Escuela de Música Inclusiva, que precisamente en el día de hoy se lanza al área a través de un acto efectuado aquí en los salones del Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia. La primera pregunta que nos surge, ministro, ¿cómo se origina la idea de la Escuela de Música Inclusiva? Bueno, el proyecto, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, del año 2013, está teniendo un apoyo a las comunidades por fines de que se puedan llevar a través de los municipios y en la provincia lo que es la cultura. Nosotros fuimos invitados por el Ministerio de Cultura en el 2014 para participar en la primera convocatoria para elaborar proyectos. Desde ese tiempo que estuvimos trabajando, nos subió la idea, nos subió la idea de elaborar un proyecto para establecer una Escuela de Música acá en Villa Altagracia y así se dieron las cosas. ¿Y cuáles personas pueden acudir a esa escuela? Bueno, nosotros le hemos puesto Escuela de Música Inclusiva, porque incluye a toda la sociedad. Aunque la diría la Sociedad de Personas con Discapacidad de Villa Altagracia, está sugesta a que puede estar persona con discapacidad, puede estudiar persona sin discapacidad, persona de... aquí la discapacidad y la escuela no tiene bandereo ni político ni religioso. Todo el mundo cabe, todo el mundo, toda la persona que quiere estudiar a la Escuela de Música, es una oportunidad que se haga. ¿Quiénes serán los profesores de esa escuela? Bueno, tenemos para el profesor que va a incluir lo que son los instrumentos de tecla, igualmente de viento, salsofón, trompeta y flauta. El sequía corporal es un muchacho que se ha dado muy bueno en la música. Y los lunes de 3 a 7 de la noche le estarán impartiendo estos instrumentos. Tecla, es decir, piano, viento, salsofón, trompeta y flauta. ¿Eso son los que se van a... Eso es los lunes, los martes, se van a estar impartiendo clase de cuerda. Guitarra acústica, guitarra clásica y bajo, con el maestro Giordano Spurgo, que es quien va a impartir la clase de cuerda. ¿Quién es ese? Giordano Bulgo, de aquí de Villa Altagracia. Los miércoles se estarán impartiendo canto para las personas que desean aprender a cantar. Pues esa clase estará siendo impartida por el profesor Hansel Alcántara. Hansel Alcántara estará impartiendo la clase de canto. Los jueves se estarán impartiendo la clase de percusión, batería, tambora, guira, conga, timbal, que la impartirá el profesor Engel, el que va a impartir la clase de percusión, un maestro también de acá de Villa Altagracia. ¿Y dónde está ubicada la escuela, profesor? Nosotros estamos en la calle Padre Villini, número 155, un poquito antes del Politécnico de la Señora de la Altagracia. Tenemos ese centro de operación y ahí hemos habilitado un espacio para colocar los instrumentos y que las casas también sean impartidas ahí, hasta que el señor y las autoridades nos rodean otro espacio con mayor capacidad y con más amplitud, porque entendemos que este proyecto de la Escuela de Música Inclusiva, el Ministerio de Cultura solo ha puesto una piedrecita. La demás parte corresponde a la población de Villa Altagracia, que asumamos esto como una puerta que se ha abierto para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros adultos que tienen sueños de aprender a tocar un instrumento, lo puedan hacer realidad. ¿Y cuál será el costo, por ejemplo, de la participación? El costo del curso, porque eso conlleva un gasto. ¿Quién va a cubrir ese gasto? ¿Quién pagará a esos profesores? Bueno, los profesores los pagará, tres profesores los pagará el Ministerio de Cultura. Nosotros como nación pagaremos uno. Por eso es que le estamos cobrando una mínima cuota a los estudiantes, 100 pesos de inscripción y 100 pesos mensualidad, porque nosotros tenemos que en este proyecto cubrir una contrapartida, de lo cual tenemos responsabilidad nuestra pagar la conserje que se encargará de limpiar el espacio físico donde se van a impartir la clase. De igual manera, un tercer maestro, para que hayan cuatro maestros, y una secretaria. ¿Y los instrumentos musicales de quién son propiedad? ¿Por qué? Son propiedad del Ministerio. El Ministerio ya lo hizo un primer desembolso para este proyecto. Nosotros compramos los instrumentos en dos tiendas en la capital, y están en poder de nosotros. Fueron adquiridos con el RNC del Ministerio de Cultura. Es decir, eso es un dinero del pueblo y para el pueblo. Los instrumentos serán siempre del Ministerio de Cultura. Ellos fueron los que dieron el dinero para comprarlo. ¿Y qué tiempo durará el Ministerio de Cultura cubriendo estos cursos? Nueve meses. Entonces, ¿desaparecería la escuela en estos nueve meses? No. Nosotros tocaremos puertas, seguiremos trabajando a los fines de que a medida que termine el proyecto o la cobertura del Ministerio de Cultura, la escuela pueda seguir operando. Para eso hemos tocado la sensibilidad de algunos villaltagracianos de buena voluntad y que han creído en nosotros, y que creemos que la escuela de música después de los nueve meses no debe desaparecer, sino que debe proseguir. ¿Cuál institución ustedes piensan de ahora, de antemano, tocar? ¿Solamente el sector gubernamental o piensan tocar también el sector privado? El sector privado le hemos mandado comunicación. Estamos esperando. Tenemos acá en Villaltagracia algunos bancos, como es el caso del Banco Ademi, el Banco Adopin, la Asociación Jonado y otras identidades. Hay otras instituciones que también estamos esperando respuesta. Ya, pues, el grupo médico Semela fue la primera institución que nos respondió y nos dijo que el próximo fin de semana, el próximo día 20, va a pasar para buscar un aporte de parte de ellos, lo cual le creemos que inmediatamente compraremos los abanicos que van a funcionar en la sala donde se van a dar la clase. Con un pequeño aporte que va a hacer el grupo médico Semela que ya nos respondió sobre la comunicación que le hiciéramos. Guillén Nieves, si quiere agregar algo más. No, nosotros agradecidos de Dios, agradecidos siempre de todo el personal de la Asociación de Personas con Discapacidad de Villaltagracia, que me ha comprado la idea y que se ha dispuesto a que lo que nos propongamos lo logremos. De manera, quiero agradecer a todo un equipo de hombres y mujeres de la Asociación de Personas con Discapacidad, igual de la población de nuestra familia que nos apoya también, y de los medios de comunicación, el grupo empresarial de este pueblo que ha creído en que nosotros estamos haciendo un trabajo íntegro para la comunidad y especialmente para la persona con discapacidad aquí en Villaltagracia. Bien, muchísimas gracias, ministro. Un placer. Gracias, Ramón.